Como protesta ante el alza de gasolina que se registró el primer día del año en todo el país y las afectaciones que muchos transportistas están teniendo en su trabajo diario, integrantes de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AC, realizarán un plantón en varios puntos de la República Mexicana, que incluye algunos de la región, impidiendo el paso de vehículos en varios tramos carreteros, en donde colocarán sus unidades para presionar al gobierno federal, manifestó Ángel Navarro, consejero nacional y delegado estatal en Puebla de Amotac. Vamos a tomar las medidas ahorita de que vamos a hacer la movilización con todos los compañeros e invitando a toda la ciudadanía, la que está cansada, la que está harta, porque vemos ciudadanos que se quejan, pero no actúan. Entonces vamos a tratar de invitarlos para que se unan, aquí no hay distinción de ningún tipo de personas y también no estamos haciendo que sea esto politizado, ya que no pretendemos ningún puesto ni cargo político, lo que necesitamos nosotros es ser escuchados. Estaremos en la pista y sobre la libre de aquí de la ciudad de Teixitlán, Puebla. Completamente tomaremos las acciones, si es necesario cerrar, cerraremos. Empezamos ahorita a las 2 de la tarde, al punto de las 2 de la tarde empezamos a hacer la manifestación. Todo lo que es el punto de este lado de la zona de la Sierra Norte, es lo que es la pista sobre la libre, estaremos tomando las acciones. El tiempo de permanencia es indefinido, afirmaron contundentes los afectados. Incluso se abrieron a la posibilidad de colocarse una semana en esos puntos, explicando que las medidas que se tomaron especialmente para el hombre camión les ha afectado. Pero el incremento en los precios de la gasolina ha sido el tiro de gracia que el gobierno ejecutó para cada uno de ellos, viéndose en la necesidad de elevar sus precios y con ello desencadenarla de otros productos que transportan a varios puntos de la región, por lo que esperarán una respuesta de parte de la federación para mejorar su situación, además de planear nuevas acciones para los siguientes meses, en caso de no tener pronta solución a sus peticiones. De hecho, ahorita en nuestra liga nacional tenemos el banderazo, ya que nosotros tenemos una manifestación el día 20 de febrero hacia la Ciudad de México, hacia el Senado de la República. Y el 21 de marzo tenemos un paro nacional de transportistas. ¿De manera especial qué solicitan? Estamos solicitando ahorita la baja de los combustibles y la no circulación del doblemente articulado, que es el doble remolque. ¿Cuántos estarán participando al menos en esta región? En esta región estarán participando toda la ciudadanía confocada por Amotac y nuestros compañeros, tanto nuestros delegados de Zaragoza como nuestros compañeros búfalos de aquí de la región. No tengo ahorita porque muchos están trabajando, muchos vienen de viaje, pero ahorita en el punto de reunión que estemos, ahí sabremos cuántos estaremos presentes. Entonces, es lo que vuelvo a repetir, aquí cuando hay un incremento, o sea, nosotros vamos a la quiebra porque suben refaccionarias, lo que son refacciones, suben llantas, sube todo. Y al final de cuentas el único que termina pagando los platos rotos es el usuario, como llames en el transporte de pasaje. En el pasaje lo van a subir y ¿quién termina pagando ese incremento? Pues el usuario. Entonces hay mucha gente que dice no tengo carro, ¿en qué me perjudica? Pero el gas, la luz y cuando paga su pasaje para irse a moverse, trasladarse de un lugar a otro, ese incremento lo pagan ellos mismos. Las grandes empresas no pagan tanto impuesto como nosotros lo venimos haciendo. Sin importar las repercusiones, cansados del abuso que tiene con el pueblo y de manera especial con ese sector, los integrantes de Amotac advirtieron que a partir de las dos de la tarde cerrarán dichas vías, solicitando a la población paciencia, pero sobre todo invitándoles a que se unan a este movimiento, en el que todos tendremos repercusión, declaró Ángel Navarro, seguro de que en los siguientes días mantendrá constante comunicación con los medios locales para informar sobre dicha movilización que a partir del 2 de enero emprenden en varios puntos de la región y del país. Para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.